hola soy leo antes de empezar con esta nueva creepypasta quisiera agradecerles a todos por el apoyo que le dieron a todos los creepypastas que he hecho yo muchísimas gracias gente ahora sin más comencemos con el vídeo hoy quiero contarles algo lo que me ocurrió aquella vez les contaré qué fue lo que ocurrió todo comenzó como un día normal mientras estábamos haciendo la temporada 19 de tomás y la temporada 21 de tomás y sus amigos y fue que al reverendo audrey se le ocurrió una idea y es la de hacer la temporada 22 2 de tomás y sus amigos y después de hacer y después de hacer la temporada 23 de tomás y sus amigos todos aceptamos el que tendríamos que hacer la temporada 22 de tomás y sus amigos fue que decidimos hacer la temporada 22 de tomás y sus amigos y fue que al terminar el reverendo audrey nos agradeció a todos y nos dijo y nos dijo de que en 32 días haríamos la temporada 23 de tomás y sus amigos todos quedaron aliviados y así tuvimos que irnos y mientras iba directo hacia mi casa se ve mi se me vino una idea una cosa a la cabeza y es la que podría pasar fue que no lo pensé más y me fui directamente a mi casa y al llegar tuve que entrar fue que al entrar me dispuse a descansar en mi cama debido de que ya estaba haciéndose de noche así que me acosté a dormir en medio de las 3 y 4 de la mañana alguien me llama por teléfono yo al contestar me di cuenta de que era el reverendo audrey llamándome me dijo de que viniera lo más pronto posible ya que encontró algo yo me fui directamente a mi auto y me fui a toda velocidad para ver qué había pasado y fue que al llegar el reverendo audrey me dice sé de que estuvo investigando los planos de para hacer la temporada 22 es decir la temporada 23 de tomás y sus amigos notó que había un disco de un episodio que nunca se había transmitido cual nos dice de que cuando lo vio se quedó sorprendido y no me quiso contar 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 sobre el resto así que le pedía el reverendo audrey que si me lo podía llevar para esconderlo el reverendo audrey aceptó y me dejó que me lo llevara para esconderlo así que tomé el disco y me fui a mi auto y decidí ir a mi casa pero mientras iba a mi casa se me vino una pasaron algo sobre mi cabeza y está de quién había hecho este episodio de tomás y sus amigos y fue que que llegué a mi casa me dispuse a entrar pero antes de decidir esconder el disco de un del episodio se me vino una idea a la cabeza y es la de ver ese episodio así que me fui a mi computadora y comencé a reproducir el episodio el episodio comenzó con la típica intro de la temporada 22 de tomás y sus amigos ya está apareciendo tomás y mencionando mencionando la siguiente aventura y fue que comenzó el episodio lo más extraño que noté y es que se mostraba a la estación de tel de tick mouse y apareció el nombre y decía el hambre de tomás james dice el 10 yo me quedé bastante confundido pero no le di importancia y seguí y seguí viendo el episodio mientras se mostraba que tomás james iban directo todos los muelles de brenda y luego la cámara enfocaba que percy llevaba el correo así que va a dejarlos el correo mientras llegaba y fue que la cámara enfocaba el taller de los diésel 10 quien estaba planeando algo como destruir a las demás locomotoras y decidió poner algunos árboles para detener a las locomotoras y fue que usando su pala comenzó a arrancar los árboles y poniéndolos en el camino para que las locomotoras se detuvieran y fue que mientras dice el 10 sacaba los árboles se reía de maldad pero no entendía nada así que se alejó corriendo y decidió fingir de que él no había sido así que la cámara enfocaba que gordon estaba llevando el express pero éste con pero éste empieza a ver los árboles en las vías y éste se detiene y y empieza a ver los árboles que estaban bloqueando el camino gordon estaba confundido y no entendía de quién lo había hecho hasta que llega dice el 10 y le dice a gordon de qué había pasado gordon le dice a dice el 10 de que hay unos tron que hay unos árboles bloqueando el camino dice el 10 le dice que posiblemente de un viento fuerte pudo haberlos arrancado y volado los árboles y bloqueando los el camino gordon estaba muy confundido y no entendía nada hasta que dice el 10 con su pala comenzó a quitar los árboles del camino para que gordon pasara y luego gordon comienza a ir a la estación de picarles town sin saber de que él estaba llegando demasiado tarde dice el 10 decidió hacer lo mismo pero esta vez con tomás y james luego la cámara enfocaba fácil tocan hat viendo todo en su oficina pero luego llega uno de los sit guardia decir tocan hat diciéndole que algo sucedía ya que que las locomotoras siempre llegaban tarde a la estación de bicarstown debido a que unos árboles le bloqueaban el camino si tocan que estaba confundido porque no entendía por qué los árboles le bloqueaban el camino a las locomotoras y hasta que se tocan hat le dice que posiblemente algo está sucediendo el guardia de citó japan aceptó pero luego la cámara se pone en negra y un mensaje apareció en pantalla que decía al día siguiente se mostraba el puente que lleva al continente pero vi que que algo sucedió que decía al día siguiente se mostraba el puente que lleva al continente pero vi que que algo sucedió vi que una locomotora extraña salió y no parecía venir de del continente era bastante extraño y vi que tenía una persona muy extraña al cual tenía aspecto como de un caníbal y vi que éste traía un vagón extraño y cuando la cámara eleva al vagón era horrible lo que esa locomotora estaba llevando era carne humana desde brazos y torsos de humanos y fue que decidió de ir a la estación de tit mouse y en donde ahí se mostraba tomás dice el 10 y james preocupados y si tocan hat estaba enojado y les dice sigue por culpa de los problemas que causaron siempre llegaban demasiado tarde dice el 10 le dice de que él él no había sido sino que había sido el viento pero si tocan hat le dice de que es imposible de que el viento haya soplado con tanta fuerza para arrancar los árboles y hasta que si tocan hat les dice a tomás tomás dice el 10 y james que se quedaran en la estación de tit mouse dice el 10 y tomás y james estaban preocupados pero luego llega la extraña locomotora tomás le dice a la locomotora de quién era la locomotora le dice que su nombre a chef y que él viene del continente tomás dice el 10 y james se quedaron confundidos al ver una locomotora llamada chef y al parecer él venía del continente y james le dice a chef de que que hacía con este vagón y que había adentro dice el 7 le dice que en ese vagón contenía algo especial para ellos tomás le dice a chef de que si se tratara de carbón pero él se ríe burlándose diciéndole que no era carbón y fue que va a la plataforma y va en reversa para mostrarle a las locomotoras lo que había en ese vagón tomás dice el 10 y james deciden ver el vagón extraño pero estos cuando ven se sorprenden al ver que es algo como que la locomotora chef traía carne humana y tomás le dice a chef de que hacía ese vagón con carne humana chef le dice que tiene un plan y decidió y les dicen que lo probaran pero james dice el 10 y tomás no sabían de qué de qué podría pasar y hasta que dice el 10 decidió agarrar la carne humana con su pala así que agarra el brazo humano y decidió comerla y al comerla se exaltó por el sabor le dice a james y tomás que lo probaran usando su pala le da le hace probar a tomás y él también se exalta por el sabor y a james también y hasta que la locomotora chef les da tomás y james y dice el 10 la carne humana y fue que comenzaron a comérselo y mientras vi que el vagón comenzaba a salir sangre y luego sale el hombre extraño no que era el caníbal les dice que esa carne será su único su única forma de sobrevivir en lugar del carbón y agua dice el 10 james y tomás aceptaron y siguieron comiendo y hasta que que la cámara enfocaba a rebeca ayudando a gordon a llevar el express pero la cámara regresa a la estación de tit mouse en donde ahí vi que el vagón estaba vacío y vi que la locomotora chef y él es el caníbal ya no estaban y tomás le dice dice el 10 y james de dónde estaba el caníbal y la locomotora chef pero james no tiene idea dónde había ido pero luego empezaron a sentir una extraña sensación y comenzaron a sentir que querían más de esa carne humana y decidieron devorarse a todos sus amigos y a la gente dice el 10 le dice que hay que cometer un que hay que hacer una masacre para poder comer carne humana y sobrevivir tomás y james aceptaron pero había un problema tomás le dice dice el 10 de que hay un un problema y no pueden comer a las locomotoras ya que están hechos de metal y hasta que que vuelve a aparecer la locomotora chef y el caníbal y les dice a ambos una una cosa que nunca habían escuchado les dice a tomás y james dice el 10 dice el 10 y les dicen que que nunca han sabido que había debajo del metal pero james le dice que que no había nada dentro de ellos sólo había agua y metales y hasta que la locomotora chef le dice que que esa es la parte de lo que nunca han supido y es que les dicen de que que adentro del metal se encuentra carne humana la que están unido con el metal tomás y james dice el 10 estaban sorprendidos porque no sabían de cómo es que las locomotoras que las locomotoras tenían órganos y carne humana y hasta que dice el 10 y hasta que tomás le dice a chef de que cómo puede ser posible como puede ser posible que las locomotoras puedan hablar y y y ver y hasta que la locomotora chef le dice que que las locomotoras tienen órganos y carne unidos con el metal dice el 10 tomás y james aceptaron y decidieron devorarse a sus amigos y a las locomotoras y hasta que salen de la estación y hasta que comienza la masacre dice el 10 fue a por henry mientras henry llevaba unos vagones pero este cuando vea dice el 10 le le pregunta qué hacía pero dice el 10 no le responde pero henry nota algo raro en la boca de dice el 10 y es que estaba embarrado de sangre dice el 10 sin responderle usa su pala y le clava en el ojo derecho de henry mientras henry gritaba de dolor y hasta que dice el 10 le arranca la mitad del rostro de henry y hasta que dice el 10 con su pala comenzó a destruir los metales de henry y en donde ahí se mostraba que tenía carne humana y hasta que dice el 10 con su pala comenzó a arrancarle los pedazos de carne de henry y mientras se lo devoraban se lo devoraban vivo a henry y también comenzó a devorarse a el maquinista y fogonero de henry y fue a ayudar a tomas primero tomas mientras llevaba a annie y clarabel decidió fingir que las están llevando annie y clarabel estaban confundidas pero hasta que llega dice el 10 y con su pala comenzó a destruir a annie y clarabel y luego arrancaron los y luego dice el 10 comenzó a agarrar la carne de annie y clarabel y hasta que tomas comenzó a devorárselos y también a sus pasajeros y después dice el 10 tuvo que ir a ayudar a henry a james mientras james tuvo que intentar empujar a percy mientras percy estaba llevando el correo decidió descarrilar a percy este empieza a empujar a percy mientras percy estaba sorprendido al ver que james lo estaba empujándolo y cuando este se descarrila percy estaba sorprendido y hasta que ve a tomas y le dice a tomas de que buscara ayuda pero este no le hace caso y cuando percy james y cuando james tomas se acercan a percy estos abren sus bocas y vi lo horripilante los dientes de tomas y james eran puntiagudos similares a los dientes de dinosaurios y hasta que comienzan a morder los metales de henry de percy y en donde ahí comenzaron a arrancar los pedazos de carne de percy mientras percy gritaba de dolor y luego tomas comenzó a devorarse a el maquinista y fogonero de percy y luego la cámara enfocaba a diesel 10 que se dirigía a buscar a rebeca mientras rebeca estaba empujando algunos vagones y este al ver a diesel 10 le pregunta a diesel 10 de que hacía pero este no le responde nada pero esta pero luego rebeca nota algo raro en diesel 10 y es que su boca estaba manchado de sangre y no solo eso sino sino que ven en la pala de diesel 10 y es que estaba manchado con sangre diesel 10 sin responderle empieza a agarrar las barras de acoplamiento de rebeca y también sus ruedas haciéndote que rebeca se descarrilara y cayera y hasta que diesel 10 con su pala comenzó a matar a rebeca arrancándole los metales y hasta que comenzó a devorarse la carne de rebeca y del el maquinista y fogonero de rebeca y luego la cámara enfocaba a tomás y james empujando a nia mientras nia intentaba frenar pero era en vano tomás y james eran demasiado fuertes hasta que lograron descarrilar a nia tomás y james abren sus bocas y empiezan a devorarse a nia matando a su maquinista y fogonero y después arrancándole los metales para después comerse la carne de rebeca de nia mientras nia gritaba de dolor y luego la cámara enfocaba a diesel 10 que se dirigía a buscar a rosy rosy al ver a diesel 10 se sorprende al ver que estaba embarrado de sangre y diesel 10 con su pala comienza a apretar el ojo derecho de rebeca de rosy mientras gritaba de dolor y hasta que diesel 10 la mata arrancándole la mitad de su ojo izquierdo y luego comenzó a matar el maquinista y fogonero de rosy si después comenzó a abrir los metales de rosy y empezando a devorarse la carne de rosy y hasta que la cámara enfocaba a sirto ham hat en su oficina pero hasta que llega uno de los ciudadanos preocupados asustados y les dicen que algo le está pasando a thomas james y diesel 10 sirto ham hat estaba confundido y no entendía que estaba pasando y hasta que el ciudadano le dice a sirto ham hat de que thomas y james se volvieron unos caníbales y se están devorando a la gente de la isla de sodor sirto ham hat estaba sorprendido pero a la vez confundido porque no entendía de cómo es que las locomotoras podían comerse la carne de las locomotoras si son solo locomotoras pero el ciudadano le dice que posiblemente una locomotora le dijo sobre que había dentro y debajo del metal de las locomotoras sirto ham hat se lo piensa y se da cuenta de que por dentro de las locomotoras hay org habían órganos y sangre unidos con el metal y sirto ham hat estaba sorprendido y decidió explicarle de qué estaba pasando y hasta que la cámara enfocaba que diesel 10 comenzó a destruir a diesel arrancándole los metales y devorando y empezando a quitarle la carne para después comérselo y luego se mostraba la locomotora chef quien estaba trayendo a las a las locomotoras de vía estrechas y también al señor percival y llega donde estaban thomas y james y diesel 10 y estos comenzaron a devorarse a las locomotoras de vía estrechas y también al señor percival luego y luego sirto ham hat sirto ham hat llega corriendo al castillo de olstead y empieza a llamar a el conde el conde llega y les dice de qué estaba pasando sirto ham hat le dice a el conde de que de que thomas james diesel 10 enloquecieron y comenzaron a devorarse a las locomotoras y a la gente el conde estaba sorprendido y este corre va a avisarle a stephen y milly de que no salgan por ningún momento y hasta que la cámara enfocaba que thomas y james se estaban devorando a philip y también a edward y luego diesel 10 comenzó a devorarse a ryan devorándoselo a él arrancando los metales y para después arrancarle la carne y comenzando a devorárselos y luego se mostraba que thomas y james se dirigían a los muelles de brenda y salty y cranky porter y carly estaban sorprendidos al ver que thomas habían enloquecido y hasta que también llega diesel 10 pero antes de que de que diesel 10 intentara matar a salty cranky con su gancho detiene la pala de diesel 10 y le pide a salty porter que huyeran salty porter aceptaron y se fueron corriendo y hasta que thomas con la ayuda de james empezaron a empujar a diesel 10 para hacer tirar a cranky y después comenzando a devorárselo a él carly estaba sorprendida a ver como thomas james diesel 10 se devoraban a cranky y hasta que diesel 10 se acerca a carly y con su pala comenzó a destruir a los metales de carly y empezando a tirar a carly hacia el suelo y después comenzando a devorársela a ella y luego la cámara enfocaba a mayvis trabajando en la cantera trabajando en la montaña impinada pero este empieza a escuchar a una locomotora de diesel y este va a ver pero se da cuenta de que era diesel 10 diesel 10 con su pala comenzó a destruir a mayvis arrancándole su ojo y después arrancándole los metales de mayvis y comenzando a devorársela y luego la cámara enfocaba que thomas james se dirigían al centro de búsqueda y rescate de sodor pero ve que no estaba harold solo estaba glint fling y bell bell estaba sorprendida y hasta que fling le dice a bell que huyera que el se encargará de mantener distraído a esas a las locomotoras caníbales bell acepta y esta empieza a correr y mientras thomas james se acercaron a fling para destruirlo y hasta que diesel 10 llega y comenzó a destruir a fling arrancándole los metales para después arrancarle la carne comenzando a devorárselos y hasta que la cámara enfocaba que charlie estaba contándole unos chistes a toby es decir a una al look la locomotora de 10 estrechas pero estos se detienen al ver que Henry estaba descarrilado y muerto Luke Charlie se acercaron para ver que había pasado pero estos cuando se acercan se sorprenden al ver que Henry estaba muerto Luke le dice a Charlie de que había pasado pero Charlie no tiene idea exactamente de que había pasado y hasta que llega Thomas dice el 10 y James y Thomas y hasta que Thomas comenzó a devorarse a Luke arrancando los metales de Luke dice el 10 con su pala comenzó a destruir a Charlie y hasta que dice el 10 Thomas y James comenzaron a devorarse a Charlie y Luke y luego la cámara enfocaba que Spencer estaba llegando y al ver a Gordon este comienza a hacer una carrera juntos pero estos se detienen al ver que que Bell estaba corriendo y les dice a Gordon y Spencer que no vayan ya que Thomas y James habían enloquecido Gordon y Spencer no tenían ni idea exactamente de que había pasado y hasta que ven a Thomas y James devorándose lo que quedaba de Luke y Charlie Gordon muy enojado se acerca a Thomas y James de que estaban haciendo Thomas le dice que están devorándose a cada locomotora y también se acaban de devorar a Rebecca Gordon se sorprende al saber que Thomas dice el 10 y James se habían devorado la carne de Rebecca este se enoja y comienza a chocar a Thomas pero hasta que dice el 10 con su pala comienza a destruir el rostro de Gordon mientras este gritaba y le gritaba Spencer que huyera Spencer estaba sorprendido y comienza a correr mientras Thomas James dice el 10 comenzarán a arrancarle los metales de Gordon y comenzando a arrancarle la carne de Gordon y también devorándoselo a él y también a el maquinista y fogonero de Gordon y luego la cámara enfocaba a Spencer y Bell corriendo al castillo de Oldstead y cuando llegan ven a Stephen y Millie y les dicen de que se escondan lo más rápido posible y Spencer le dice de que ya saben de que ya sabían de que están huyendo y Stephen le dice o sea Spencer de que escapar de que si Toham Hat llegó al castillo y les dijo y les dijo que algo les sucedía a Thomas y James dice el 10 Millie le dice que posiblemente alguien les hizo comer carne humana y por eso se están convirtiéndose en caníbales Spencer y Bell estaban sorprendidos y decidieron esconderse pero luego la cámara enfocaba que Diesel 10 James y Thomas se estaban devorándose a Connor y Caitlin mientras se devoraban la carne de Connor y Caitlin y luego la cámara enfocaba que Diesel 10 tenía perseguido a Stephen es decir a Stanley mientras este corría pero este se descarrila y hasta que Thomas Diesel 10 comenzaron a devorárselo a él arrancarle los metales y después comerse la carne de Stanley y luego la cámara enfocaba que Thomas tenía perseguido a Hiro mientras Hiro corría de Thomas para evitar que lo mataran y hasta que lo perdió de vista y Hiro estaba sorprendido y decidió ir también al castillo de Olsted pero cuando llega a un cobertizo ve que ahí estaba estaba Samson junto con su vagón Bradford Bradford le dice a Hiro de que están huyendo ya que algo le está pasando a las locomotoras y Samson le dice a Hiro de que intentará descubrir qué es lo que está pasando así que Hiro se va corriendo al castillo de Olsted mientras Samson y Bradford iban a investigar lo que estaba pasando pero luego la cámara enfocaba que Thomas Diesel 10 y James se estaban comiendo a Donald y Douglas y también a Doc Oliver y también a Bill y Ben y también a Daisy y luego la cámara enfocaba que Timothy estaba Timothy estaba corriendo pero era tarde Diesel 10 con su pala lo destruyó a él matándolo y comenzando a devorárselo a él y hasta que llega la locomotora chef junto con el caníbal les dicen de que espero que disfruten de su comida ya que seguirán destruyendo a todos Thomas y James estaban sonriendo de maldad como que querían seguir comiendo más carne humana y locomotora y hasta que la locomotora chef se va y también Thomas y James dice el 10 pero ellos no se dieron cuenta de que Bradford y Samson habían visto todo lo que pasó y al parecer descubrieron lo que pasó y hasta que Bradford le dice a Samson de que hay que decirle a que ya descubrió quién es el que hizo de que Thomas y James se volvieran caníbales Bradford acepta y este va corriendo al castillo de Olsted en donde se había escondido Giro y luego se mostraba que Thomas y James comenzaron a devorarse a la gente de la isla de Sodor mientras dice el 10 con su pala comenzó a destruir comenzó a agarrar a la gente y mientras los destrozaba y luego Thomas comenzó a tenía que destruir a Bertie mientras Bertie estaba tirado en el suelo y mientras Thomas James comenzaron a devorarse la carne de Bertie luego dice el 10 tuvo que destruir a el granjero McCoy y Trevor y matándolos y luego la cámara regresa al castillo de Olsted y estaban sorprendidos lo que había pasado pero hasta que llega Bradford y les dice a todos de que ya sabe quién es el que causó que Thomas y James se volvieran caníbales Sir Toham Hat le dice a Bradford de qué había pasado Bradford le dice a Sir Toham Hat de que el culpable de todos es una locomotora llamada Chef y junto con un caníbal cual le dicen de que él es el causante de que las locomotoras se volvieran caníbales y comieran carne humana y la carne de las locomotoras Sir Toham Hat estaba sorprendido y estaba asustado porque pensaría de que él sería el siguiente en ser devorado y hasta que Thomas y James estaban buscando a más locomotoras y gente para devorarse y hasta que dice el 10 ve el camino que llevaba al castillo de Olsted y luego Thomas y James dice el 10 comenzaron a ir al castillo de Olsted y hasta que si si Toham estaba preocupado porque él iba a ser el siguiente en ser devorado Stephen le dice que tiene mucho miedo ya que él también va a ser devorado por esas locomotoras demoníacas y Milly también y hasta que la cámara enfocaba al Thomas y James que habían llegado para devorarse a las locomotoras Sir Toham estaba sorprendido y asustado y hasta que dice el 10 Thomas y James sonrían con sus dientes filosos y se preparan y estaban a punto de devorárselas pero hasta que Giro de la nada les dice a todos que huyeran lo más pronto posible ya que él se tendrá que sacrificar para darle de comer a las locomotoras Sir Toham Hat y las demás locomotoras no tuvieron de otra y se alejaron corriendo Thomas y James dice el 10 aprovecharon y comenzaron a devorarse a Giro y después tuvieron que ir a buscar a las demás locomotoras pero pero antes de hacerlo unos rayos salen de la nada salen de la nada yo tuve que dejar de ver la pantalla ya que el brillo era muy fuerte y al regresar la mirada vi que algo se estaba formando con los rayos y luego de que el humo se despejó vi que era la reina no Amy y les dice y junto con otras que eran Puka y Rinrin la reina no es me le dice a Thomas y James de que no lastimarán a ninguna locomotora Thomas y James no le hacen caso y hasta que que la batalla había comenzado y decidió mientras la reina Noemi decidió detener a Thomas y James Diesel 10 comenzó a intentar agarrar a la reina Noemi y hasta que Puka golpea a Diesel 10 para soltar a la reina Noemi Thomas comenzó a ir a toda velocidad para destruir para atropellar a Puka pero hasta que Rinri decide usar su lado malo y atrapa Thomas y lo hace alejar atrás de Puka mientras James comenzó a empujar a la reina Noemi mientras la reina Noemi intentaba evitar los ataques de James Diesel 10 comenzó a intentar agarrar a Rinrin con su pala pero Rinrin comenzó a esquivar los ataques y hasta que la reina Noemi se comienza a transformar en su forma Night Per 17 Hades y en donde ahí comienza a atacar a las demás locomotoras y Thomas le dice a la reina Noemi que no dejará que no permitiría que causen esos problemas y hasta que mientras la reina Noemi le pide a Puka y Rinrin que mantuvieran distraído a Thomas James Diesel 10 en lo que él pensaba en que le sucedía y por qué estaban comiéndose a las demás locomotoras Puka y Rinrin aceptaron y se alejaron y se fueron atacar a Thomas y James mientras Thomas James Diesel 10 atacaban a Puka y Rinrin mientras la reina Noemi estaba pensando en qué le estaban pasando y hasta que ve que que las locomotoras estaban siendo controladas por algo que le había pasado y hasta que la reina Noemi decidió hacer un poder para quitarle la locura de comer carne humana y decidió mantener distraído con el poder del corazón de cristal que congelaba cualquier cosa mientras Puka y Rinri habían logrado mantener distraído a Thomas y James y hasta que la reina Noemi usando el poder del corazón de cristal congela las ruedas de Thomas James Diesel 10 y también su pala y hasta que la reina Noemi le pide a empieza a lanzar el hechizo para quitarle el efecto de locura de comer carne humana y luego de eso Thomas James Diesel y 10 volvieron a la normalidad pero estos al ver sus bocas que estaban manchados con sangre y Diesel 10 con su pala embarrada de sangre le pide a la reina Noemi de que estaba pasando la reina Noemi le dice que habían comido al resto de locomotoras y a la gente para volverse unos caníbales y hasta que Rin Rin le pide le dice a Thomas para quien le hizo probar carne humana Diesel 10 le dice que el culpable fue la locomotora chef que le hizo probar carne humana y todos y hasta que la reina Noemi se da cuenta de que la locomotora chef había hecho eso y le piden que hay que detener a la locomotora y hasta que la Thomas James Diesel 10 la reina Noemi transformada en Nightmare 17 Hades y Puka y Rin Rin comenzaron a buscar a la locomotora chef y luego la cámara enfocaba a la locomotora chef en el taller de los diesels y estaba riéndose de maldad pero hasta que llega Thomas Diesel 10 y James junto con la reina Noemi transformada en Nightmare 17 Hades junto con Puka y Rin Rin Thomas le dice a la locomotora chef que esto ha terminado pero la locomotora chef le dice que esto aún no ha terminado y hasta que Thomas comienza a avanzar lo más rápido posible Diesel 10 comienza a decirles de que detengan a la locomotora chef para evitar que escape ellas aceptaron y comienzan a detener la locomo y comienzan a perseguir a la locomotora chef y evitar que escape lo más pronto posible mientras la locomotora chef comenzó a correr Thomas James Diesel 10 y la reina Noemi transformada en Nightbird 17 Hades junto con Puka y Rin Rin y hasta que Puka decide intentar hacer algo así que se acerca Thomas empieza a empujar a la locomotora chef y le pide a la reina Noemi que acabara de una vez con la locomotora chef ella acepta y decide hacer usar su ataque poder para destruir a la locomotora chef y hasta que la reina Noemi lanza un ataque de poder a la locomotora chef haciendo que él volara en pedazos y hasta que Diesel 10 con su pala lo mata a él arrancándole la cabeza y después matándolo y hasta que la locomotora chef fue destruido y hasta que la reina Noemi le dice a las locomotoras de que esto ha terminado y después la reina Noemi comienza a lanzar un poder para que las locomotoras regresan a la normalidad la reina Thomas le dice a la reina Noemi de cómo supo de la locomotora chef la reina Noemi le dice de que ya descubrió de todo y ésta se fue con Puca y Rinrin mientras caían los rayos y hasta que llega Gordon pero muy asustado porque pensaba que Thomas y James Diesel 10 volvían a ser caníbales pero estos le dicen de que ya no volverán a causarle daño a las locomotoras Gordon acepta y luego se mostró un cartel que decía un día después se mostraba las locomotoras trabajando normalmente y en donde ahí termina el episodio yo me quedé sorprendido a ver todo eso y ahora entendía por qué Audrey no me quería contar sobre el resto así que yo por mis ganas de ver nuevamente esa película decidí guardarla pasaron dentro de 32 días y había que hacer la temporada 23 de Thomas y sus amigos fue que al terminarla el reverendo Audrey nos agradeció a todos de que hicimos la temporada 23 todos se alegraron y se fueron de ahí y hasta que Audrey me dice que si ya me deciste de la película yo fingiendo le dije que si me deciste de la película el reverendo Audrey me agradeció y se fue por eso les diré en esta nota para que alguien supiera de la existencia de esa película de ese episodio si les gustó el vídeo no olviden comentar y suscribirse a mi canal para no perderse más de los nuevos creepypastas que yo hago y recuerden que una creepypasta es una historia inventada no una real así que sin más nos vemos hasta el próximo vídeo